El club no es un buen lugar para encontrar amantes Así que voy al bar Mis amigos y yo echando shots bebiendo rápido para después hablar Solo es el que te empecemos una conversación ¿Por qué no darnos la oportunidad? Toma mi mano, espera por la rocola para así poder bailar Y decirte ya sabes que quiero tu amor Tu amor fue hecho tan solo para mí Vamos ya, sígueme así Porque estoy loco yo por ti Deja ya de hablar Ten mi cadera y pon tu cuerpo en mí Vamos ya, sígueme así Vamos ya, sígueme así De tu silueta me enamoré Como un imán atraído a ti Y aunque el corazón siente tan bien Me enamoré de tu cuerpo Anoche estuviste aquí Y ahora mi sábana huele a ti Descubriendo cosas nuevas y me enamoré de tu cuerpo 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 Descubriendo cosas nuevas y de tu silueta me enamoré Si esta semana nuestra historia comenzó salimos juntos por primera vez No teníamos dinero así que fuimos un buffet para pagar poco y comer bien Hablamos horas y horas sobre esto y lo otro y como a tu familia le va bien Luego un taxi tomamos sentados Nos besamos y pedimos música al chofer Y te dije ya sabes que quiero tu amor Tu amor fue hecho tan solo para mí Vamos ya, sígueme así Porque estoy loco yo por ti Deja ya de hablar Ten mi cadera y pon tu cuerpo en mí Vamos ya, sígueme así Sí, vamos ya, sígueme así De tu silueta me enamoré Como un imán atraído a ti Y aunque el corazón siente tan bien Me enamoré de tu cuerpo Anoche estuviste aquí Y ahora mi sábana huele a ti Descubriendo cosas nuevas y Me enamoré de tu cuerpo Descubriendo cosas nuevas y De tu silueta me enamoré Come on, be my baby, come on 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 De tu silueta me enamoré Como un imán atraído a ti Y aunque el corazón siente tan bien Me enamoré de tu cuerpo Anoche estuviste aquí Y ahora mi sábana huele a ti Descubriendo cosas nuevas y Me enamoré de tu cuerpo Come on, be my baby, come on 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 Hey, si te gusta este video por favor suscríbete con el botón rojo que está aquí abajo Y dice suscribirse para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros nuevos videos musicales Y si quieres ver como Sony destruyó mi guitarra con un mazo el día de mi cumpleaños Entra a este video y dile que eso no se hace Y queremos agradecer de una enorme manera a todo el equipo del gimnasio Serafín por habernos prestado sus instalaciones Aquí abajo les dejamos su Facebook para que vayan y les den las gracias por habernos apoyado con este tipo de videos ¡Nos vemos, bye!